Y hablando justamente de candidatos, es muy interesante el aporte que va a hacer la actual Ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, como candidata a senadora provincial, allí en la sección electoral de la 1, ¿no es cierto?, como se dice, la primera sección electoral, y ya tenemos la posibilidad de dialogar con esta. Hola, ¿qué tal, María Teresa? Buen día, soy Javier Vicente, aquí en el programa de Luis de Lía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿vos seguís con las tareas de Ministro de Gobierno al mismo tiempo que desarrollás la campaña allí en la sección electoral? Sí, en verdad, en esta definición, nada de campaña y mucho de seguir avanzando en la gestión con el trabajo que estamos haciendo, que la verdad es muy intenso, lo hemos hecho durante los dos años de pandemia, y la verdad que, ahora que estamos un poco más cómodos respecto al contagio, hemos facilitado muchísimo en el territorio. Estoy hablando de detección de tierra pública, normalización de la tierra privada en la provincia de Buenos Aires, y después en otra área de mi gobierno, mucha intensidad con el tema de garantizar documentos de identidad a la gente, que, por supuesto, que en la pandemia retrasó los trámites y hoy está acelerada respecto de tener tanto partidas de nacimiento como los propios DNI. Así que sí, con mucha intensidad de trabajo en el territorio y poca intensidad de campaña, porque, bueno, la decisión es que por lo menos terminemos todo lo más que podamos de la tarea que habíamos comenzado, ¿no? Claro, pero de algún modo seguramente en el balance que hagan los votantes dentro de algo más de un mes en las primarias y luego en las generales, se va a previsitar la gestión del gobernador Kicillof, ¿no? Y en ese sentido el gobernador tiene mucho para mostrar, sobre todo en tiempos de pandemia. Sí, por supuesto, por eso es que la decisión y mi decisión personal es que yo tengo un compromiso con la gente de la provincia de Buenos Aires, con el gobernador de la provincia, de líneas de política pública que diseñamos apenas asumir al gobernador y asumir a su delimente, y creo que hay que llevarlas adelante. Que el 9 de diciembre yo no esté en el ministerio, no quiere decir que se interrumpa lo que fue definido como política pública, pero sí yo siento que tengo una responsabilidad enorme en seguir avanzando en los resultados de esta política. Por eso es que hay mucha intensidad de gestión, que creo que va a ser muy valorada por el electorado de la provincia, y por lo menos en mí, por ahora, poca intensidad de campaña. Nosotros tenemos tiempo por la ley hasta el día martes a la noche, de hacer los anuncios de rigor, porque luego la ley prohíbe anuncios de gobierno, y ahí nos involucraremos en la campaña electoral, depende del perfil de cada uno. Yo nunca he tenido mucho perfil de acto de barricada, siempre he tenido más un perfil ligado a la charla con entidades de la comunidad, con las temáticas de comercio, industria, explicación de lo que venimos haciendo en nuestra gestión, y de las propuestas que tenemos para adelante. Pero además me parece que la ciudadanía, la gente, en nuestro pueblo, tiene que escuchar cuál es el planteo para adelante, porque a retras podemos estar o no estar de acuerdo. Todos sabemos que Macri endeudó el país y nos encasilló en una deuda pública que ni siquiera hoy se dio un madrillo, esa deuda ha sido fugada, que la tenemos que pagar todos los argentinos, y esta es la explicación, marco, de lo que fue el terrible gobierno del macrismo. Ahora, la gente también quiere escuchar cuál es la propuesta nuestra para adelante, porque el pasado lo conocemos y lo que la sociedad quiere es conocer, más o menos, en qué línea van a dar su futuro, y me parece que esa es nuestra responsabilidad. Claro, claro, ahí va a estar para sopesar seguramente toda la tarea que se ha desarrollado, sobre todo en el plan de vacunación, que en la provincia de Buenos Aires ha sido realmente existente. Fundamentalmente. Por otro lado, lo que se viene, ¿no? Porque el gobernador hace mucho hincapié en la producción, en una provincia de la producción, ¿no? Mire, cuando asumimos, el gobernador definió tres líneas de gestión. Una era la recuperación del sistema educativo, porque la educación pública la encontramos desgastada, no solamente las escuelas destruidas, sino todo el sistema educativo demostrado. El otro planteo que hizo fue recuperar el sistema sanitario, gracias a Dios, que lo decidió a inicio de la gestión, y fue donde pusimos muchísima energía en recuperar el sistema sanitario. Digamos, hay distritos que deben tener siete camas como 3 de febrero, hoy tienen 35 camas de terapia intensiva, y esto fue gracias a la gestión del gobierno de la provincia. Y finalmente, la otra línea de gestión que se actuó, apenas asumió, es la recuperación del empleo a partir de poner de pie todo el sistema productivo de la provincia. En el interior, es un sistema más cercano a la producción primaria, y en el conurbano a la producción industrial. La verdad que aún en el medio de la pandemia, y con todas las dificultades que significó el aislamiento, el cierre de áreas comerciales, etc., el gobierno de la provincia y el gobernador trabajó intensamente por la mejora de estos sectores. Porque todos sabemos que la única cosa que dignifica es el trabajo, que la gente tenga trabajo, que la gente tenga empleo, y parece lo que hay que generar son certezas en la actividad. Y eso es a lo que se ha dedicado el gobierno de la provincia, y se sigue dedicando hasta el día de hoy. Entonces, estos tres ejes que fueron los ejes iniciales de campaña, uno fue por obligación, por imperio de las circunstancias, que fue el sistema sanitario, y el sistema educativo, porque cuando comenzaron las clases presenciales, había que tener las escuelas en condiciones, había escuelas que no tenían ni inodoros ni vidrios, para que se entienda claramente la situación que encontramos. Hoy tenemos una situación diametralmente opuesta, hay más de 3.000 y mientras sobran la recuperación en la escuela pública, junto con la ministra Agustina Vila, y gobernadora, por eso es un día de ahí. Y finalmente, la recuperación de la actividad productiva para la generación de empleo, que es una obsesión de actos y filófos. Claro. Una última pregunta, ministra, y agradeciéndole por estos minutos que nos ha dado. ¿Se habla de la posibilidad de que la provincia reinstale el plan Curita, el plan demonizado, y también todos al mismo tiempo plan Curita, y que la provincia podría re-inplantarlo? ¿Qué se sabe del contexto? Sí, así es. Es un acto de reivindicación en todo sentido. Primero, reivindicación de una política de Estado. Como siempre, han destruido las políticas de derechos de aquellos que nos tienen. El plan Curita en aquel momento era un programa que otorgaba a la mamá y al recién nacido cosas que otros sectores de la sociedad tienen per se, por su nivel adquisitivo, y las personas más humildes nos vienen. Y la verdad que fue destruido en el gobierno magrista, estigmatizándolo, y dejando a estas familias sin nada. Porque si usted me dice que encontraron alguna alternativa superadora para retrasarlo, yo entendería. Ahora, no han encontrado, no encontraron ninguna función superadora, y a las familias con bebés recién nacidos las dejaron sin punita, sin equipamiento para el bebé, sin nada. Me parece que eso, por un lado, es una reivindicación de una necesidad y de una política de gobierno que tenía que volver a conocer. Por otro lado, reivindicativo de aquellos que participaron del Plan Bonita, ya sea el ministro de Salud, Goyán, el ministro de Salud Preplac, el propio jefe de Galinete, Nivel Fernández, que fueron llevados a la justicia sin ninguna prueba. Y cuando hubo pruebas respecto de cómo funcionaron las compras, la calidad de los productos, la verdad es que la justicia desistió, y hoy han sido liberados de esa presión judicial por falta de certeza en las cosas que denunciaron. Y pensar, Teresa, que una de las candidatas de la oposición fue la que llegó a la justicia a este tema. Un bochorno, porque es un bochorno, y hoy debemos recordárselo todos los días. ¿Quién va a respaldir y quién le va a pagar a esas familias que durante cuatro años perdieron un derecho por un capricho electoralista, discursivo y mediático de una candidata que hoy se plantea nuevamente como candidata? ¿Y quién le devuelve la amargura a estos funcionarios que de buena fe y con una actitud comprometida en la gestión del gobierno? Pensaron en este programa, lo acompañaron y lo diseñaron y tuvieron que pasar largos cinco años por invagatorias y por lugares de la justicia que se han desactivado estruendosamente. Entonces, me parece que hoy, hoy a la tarde, yo voy a estar en el Comas de Zamora, el intendente de la justicia, hace un relanzamiento del plan Cunitas, tendremos acompañamiento de presencias muy importantes en ese acto, porque insisto, es un acto de reivindicación de una política en Estado. Muchísimas gracias, María Teresa García. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí estaba la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que lujo que nos damos, candidata, además, a senadora provincial por la sección electoral primera, que ya es de San Isidro, y dándonos la primicia de que hoy se va a anunciar la reimplantación del plan Cunitas en la provincia de Buenos Aires, se va a anunciar en este acto donde va a asistir Cristina, en Loma de Zamora, con la presencia del intendente y de otras fictas. Gracias.